Para obtener la camiseta tendrás que encontrar las 7 letras esparcidas por el mapa que yo te mostraré las ubicaciones a continuación. La última letra se encuentra en este minijuego, vamos para allá, esperamos a que empiece. El juego es un pilla pilla de toda la vida, en mi caso no pillo, la letra se encuentra en el castillo de arena. Ya tenemos la camiseta, para conseguir las gafas tendrán que ganar la partida pero como soy una pendeja que no dura nada pues me pillaron, si queda alguien de vuestro equipo ganaréis el ítem.